Hola fantasmitas, bueno el día de hoy está Junoen con nosotros, ustedes ya la conocieron en la exploración de la hidroeléctrica si no han ido a ver ese vídeo por favor váyanlo a ver para que vean todo el trabajo de Junoen completo y bueno hoy nos va a apoyar con lo que encontramos en el cementerio recuerden que esta caja la encontramos fuera del cementerio, estaba como un poco volteada yo la agarré así de rápido y nos fuimos porque pues ya nos estaba dando miedo así que pues le quise traer todos los objetos a Junoen para que nos dijera si hay algo aquí cargado de energía y qué tenemos que hacer con la caja así que pues vamos a empezar a ver Junoen que nos cuente primero qué se tiene que hacer antes de abrir esta caja de Pandora primero vamos a preguntar de quién es, a quién le pertenece y vamos a pedir permiso para poder agarrar las cosas ok muy bien, entonces vamos a empezar este... bueno, la vuelta si nos está diciendo que sí se puede si da vueltas es que sí? si, vuelta hacia la derecha es que sí, cuando empiezas a hacer como diagonales es que no ok ok, esta ropa, estas cosas que hay dentro de la caja le pertenecen le pertenecen a un vivo no le pertenecen a un muerto sí, pues a parecer sí son prendas o pertenencias de alguien que ya no se encuentran ok vamos a empezar, vamos a empezar por abrirla ok tiene que es como un seguro, verdad? sí bueno, a ver, vamos a ver de todo esto qué es lo que tiene más energía ok qué tiene energía mira, aquí se detuvo completamente ajá y aquí empiezo a marcar un poco más creo que ahorita sacamos eso, parece una muñeca, verdad? ajá la máscara también parece tener es como ropa o no sé sí, parece qué es esto? esa cosa de metal también parece que tiene es que todo lo que es de metal o madera ajá sí absorbe bastante energía a veces se siente como súper viejito esa cosa sí, este no sé es como para sacar ceja sí, parece pero sabes como un loco qué es? son huesos ¿como dientes? ajá ok ve ajá parece como dientes, no? como con las raíces sí, son dientitos ajá y acá estos ya son huesos ok o sea que como que son huesos de niño como que son no sé si has escuchado de estos casos donde te llevas una cosa pensando que x pero luego este resulta que sí tiene dueño creo que es algo que regresaron como una antigüedad o algo así? sí, algo así como que todos estos objetos los agarraron con algún fin yo me imagino que así como videos hacer videos o mostrar que tenían algún tipo de energía pero se vieron forzados a regresarlos a donde los encontraron yo creo que los sacaron incluso del mismo cementerio ok y creo que todo esto es parte de ahí y bueno pues el muertito los ha de haber molestado mucho porque tuvieron que regresar la caja ok no, esto es de un niño de bebé de bebé ropa de bebé y está sucio o? bueno como que sí está usado verdad? sí se ve usado que feo sí parece más algo algo que regresaron como una frenda regresada ok ok que tiene algo aquí atrás ah es el nombre de la muñeca? sí o de la marca no sé? es la marca no? ajá ¿qué dice? a ser y no, quién sabe ah trae no, es de cuerda y usamos cuerda no sé lo que no sé ay dios wow pues es que hay cosas muy sí, como de niña o niño o no sé estos que son petris no? como que había algo ahí en medio acá hay otro pero está como rotillo ajá pues yo creo que que lo mejor es este pues hay que regresarlo definitivamente a donde lo encontraste hay que hacer cortes energéticos por si se queda alguna parte de la energía adherida hay que dejarla ir adherida como a mí? sí porque cuando entra en contacto a un objeto con una persona empieza a adherirse o sea, se mezcla la energía como que mezclas colores ok entonces ¿y qué significa que traiga partes de alguien? aunque sean dientes es que, mira lo que yo creo de acuerdo pues a mi experiencia hay personas que van al cementerio y precisamente agarran lo que dejan porque es una forma de representar al difunto en algún tipo de ritual esos huesos de seguro que son conseguidos o sea, como que se los dan de verdad porque se paga mucho por huesos en panteones lo que yo creo es que esta persona de haber sido algún tipo de iniciado o sea, que apenas iba aprendiendo un aprendiz más bien dicho, como un tipo de aprendiz y no supo manejar todo esto, por eso lo regresó y aprendiz como de magia de magia, de brujería sí, 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 aprendiendo a trabajar con muertos precisamente ok es que esto sucede cuando definitivamente no puedes como, o no sabes controlar la energía de un difunto definitivamente vas y regresa las cosas ok entonces nos recomiendas, o sea, ponerlo ahí donde lo encontramos, tal cual, o enterrarlo o algo así yo creo que déjalo así como, como lo encontraste y por ejemplo, si alguien más lo encuentra esto no sé qué, no sé qué relación pudiera tener, no sé esto es lo único que me desconcierta porque no me hace sentido pero todo lo demás sí sí, este sí tiene que ver, ¿te fijas? con esto que sacan los huesos ah, sí, ajá, sí es cierto y yo decía que lo saca cejas sí, pero es para eso, no es para sacar un huesito y utilizarlo o sea, yo lo que creo es eso, que no pudieron como, o no supieron cómo manejar ok, y la máscara, ¿tampoco tiene que verlo? sí, es para que no te reconozca el muerto según las primeras veces que tú trabajas con un muerto para que la entidad no se te pegue hay que usar una máscara, hay que cubrir el cabello, hay que trenzarlo, hay que usar un gorro, cualquier cosa así o sea, que ahora sí que esta caja es como, casi casi un ritual mal hecho o mal... alguien que quiso trabajar con muertos y que no supo creo que le regresan por eso, no han de haber molestado muchísimo ajá y ahora, ¿qué se tiene que hacer? porque lo traje en mi coche como una semana sí, una armonización igual y te doy un spray áurico y traigo sprays para que empieces a despegar esa energía ok y ahí está, la despides cortes energéticos sencillos, es decir, no me perteneces ve a la persona que sí le perteneces y agradecer el servicio porque a fin de cuentas cumplió como una función y ya ¿y cuál fue su función? pues, ahorita mostrarse, ¿no? como el mundo yo creo una función porque no la has usado para otra cosa entonces, como que fue su función dar a conocer tal vez como su historia que habláramos de esto, contarlo y ya ok, entonces, o sea, suponiendo que agarre los lentes y me los ponga, o sea, voy a hacer como que se me pegue más depende de la intención, es que depende mucho de la intención sí, porque la caja estaba como así, o sea, medio tirar sí, como casi casi como si hubieran abierto la ventana de un coche y nomás lo aventaron ¿qué hacemos? pues, vamos a hacer ahorita vamos a ver si el tarot nos puede decir algo de esta caja a quién le pudiera pertenecer, a quién qué pudiera ver ok ¿se salió? sí ¿quieres decirnos de quién es? hay respuestas hay respuestas hay respuestas para nosotros aquí pues sí, hay respuestas sí, ¿qué significa lo que se salió? que hay que tener valentía una fortaleza, no sé a ver qué hay detrás o sea, todo lo que dijeron estas cartas fue valentía y eso sí, que sí hay respuestas, hay respuestas a nuestras preguntas y nada más que hay que tener como fortaleza, valentía, sí sí vamos a preguntar que sea como desde un lugar de respeto ok y si brinca una, así como ahorita es, o sea, azares del destino, de que tenía que salir esa son mensajes bueno, pues sí, sí lo sacaron precisamente para una práctica de magia, ocultismo o algo que tiene relación con los muertos pero no, como te comento, no lo supieron manejar, o sea, no tenían el conocimiento suficiente buscaban tener éxito, fama, fortuna, hacer algo así ok entonces, ve, ve, no tuvieron un buen fin ¿estas significan? ajá, estas sí, son personas ya agotadas, agobiadas, cansadas y que fueron muy, muy golpeadas como por la vida o lo que estuvieran manejando en este caso, pues sí, la derrota total a través de no saber manejar no saber manejar la energía de esta cosa por eso tal cual, o sea, todo lo que usaron lo botaron y ahora le usan la máscara, todo eso ok o sea, fuerza, querían fortuna ajá, sí, querían mejorar ahorita se está ¿ya está colgado? sí, está al revés la carta es, este, habla de que no, no logró cumplir como el objetivo o su, su meta, lo que quería hacer ajá creo que tiene que ver con recuperar, sí, como con recuperar el amor o una mujer por ejemplo, creo que aquí hay un pentagrama y aquí hay otro, pero o sea, bueno, siempre nos han enseñado que los pentagramas son malos y del diablo pero, ¿aquí qué se podría...? los pentagramas son muy, bueno, significados más antiguos que la tradición judio-cristiana no tiene nada de, no tiene nada de malo, o sea, aquí nada más se habla para referirse a la fortuna, al dinero, a la buena suerte ok y puedo preguntar, por ejemplo, si decido quedarme en la caja como para investigarla más, será no contraproducente pregunta, es tu pregunta me puedo quedar con la caja para investigarla más, con todos los objetos de adentro pues sí, sí, pero hay una, aquí hay un aprendizaje que vas a tener, más bien en experiencias que te van a dar una nueva perspectiva, te van a cambiar el pensamiento te van a cambiar la forma en la que ves, este, pues la vida o sea, un aspecto, hablando de esto en específico, te van a como dar otra, otra visión de lo que tú tienes ahora con estos objetos sí, está positivo que tarot que es sí, porque veo que sale que la rueda de la fortuna y... bueno, no sé qué significan, ¿verdad? pero supongo que es algo bueno bueno, sí me quedo esta caja no sé si se pregunte al tarot ¿crees que me pasen cosas? pues sí, se asomaron las lecciones, vamos a ver entonces, positivo a que nos la quedemos para ver qué ocurre más bien era eso, de ver si... si había algo malo aquí o qué a ver, ¿hay algo malo? pregunta si es un espíritu bueno o malo el que está ahí hay un espíritu ligado a esta caja, bueno o malo? pues es que son muchos, no es nada más uno son varios, este... varios espíritus ok como que las cosas las recogieron de diferentes lugares ajá creo que es un rey no tienen intención ahorita de... como de trabajar, de moverse, o sea por una... como que no tienen... como... intención de bajar pues a ayudar ellos están a gusto donde están es que muchas veces se traen muertos y llegan enojados porque ellos ya estaban en otro lugar ok ¿puede ser un conducto las muñecas? ajá o sea, no tal cual de que la muñeca se pare y camine pero de que haya algo con ellas sí ¿se puede preguntar algo? ¿o con cuál de ellas? ¿o la sacamos? ajá, no la de abajo, si había sido la de abajo ¿cuál de estas muñecas? ¿cuál de estas muñecas tiene más energía? ¿me las separo? ok, creo que es esta es lo que se parece a una abel de verdad ajá no, esta no tanta no, sí es esta esta ajá porque trae algo embarrado medio rojo café aquí, aquí acá entonces la que nos va a traer como problemas entre comillas es esta sí, creo que es la que más creo que trae cabello de verdad acá atrás cabello blanco o es como... no, sí es cabello según yo sí es cabello un cabellillo porque ya viste que tenemos, o sea, bueno, que tengo otra muñeca este, ¿crees que haya como ahí un choque de que pues si trae energía y esta también? no no choque más bien es un complemento ¿algo que quieras preguntar? ah, pues que si quiere estar conmigo positivamente, ¿verdad? a lo mejor sí negativamente, pero no esta muñeca debe estar conmigo para algo positivo ¿la pongo acá? donde quieras que tengo que decirte que a mí no me gustan mucho las muñecas, que digamos, ¿verdad? pero... pues yo creo que no ¿que no quiere? yo creo que no yo creo que esa no ¿no quiere estar conmigo? no, no es bueno, no es algo positivo porque salieron todas al... bueno, esta, esta y esta al revés todas están al revés, hasta la torre está al revés y habla toda la lectura, habla de pérdidas, empieza como... esta eres tú, empieza como contigo mirando hacia el horizonte como con planes, proyectos ya está, ok ajá, y luego empieza a ir como hacia abajo en... sí cambios de casa, cambios de trabajo, cambios radicales este, pérdidas y hasta emocionales, o sea, que es como una picada hasta la torre boca abajo es... es un marabur habla de cambios ok, entonces esta no la queremos ¿y qué hacemos? ¿la devolvemos? sí, esa se puede devolver la puede dejar en donde la encontraste vale, muy bien pues muchas gracias Yunwen con mucho gusto gracias, bye bye